El Pura Raza Español El Pura Raza Español me ha dado mucho, me lo ha dado todo, me lo ha dado todo porque fue con el caballo español con el que pegué el salto grande, han venido caballos después detrás que no han sido españoles, pero el caballo español para mí fue desde el principio en casa de Álvaro Domec, con el que aprendí y sobre todo con sus caballos españoles fue con los cuales yo fui cogiendo la experiencia. Porque ¿a dónde fuiste con un caballo de Álvaro? Que tú piensas que hay gente muy joven, que tú ya has pasado mucho tiempo, cuéntaselo. La primera vez que yo competí con un caballo de Álvaro fue en el año 2001 y estuve en un campeonato de Europa de jóvenes jinetes. Campeonato de Europa de jóvenes jinetes. Y está, un caballo de Álvaro con un caballo español. Y de ahí pues sucesivos algunos suyos y ya también algunos de algunos otros ganaderos. Exacto. Y luego has ido a dos campeonatos del mundo con... Norte Lobera. Otro pura raza. Norte Lobera, otro pura raza, dos campeonatos del mundo, dos campeonatos de Europa y muchas cositas por el medio. Que firmarías por tener otros pura raza así, ¿verdad? Otro norte. La verdad es que ahora lo he hecho de menos. Porque claro, cuando estás ahí es verdad que piensas, bueno, el año que viene será otro año o más y el siguiente otro y te piensas que durará. Pero después con el tiempo te vas dando cuenta de que estando ese año piensas en que quizás el que viene no será y sabe Dios cuándo será el próximo. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Entonces vas valorando más. De todas formas, tú actualmente, Benzi ya vuelve otra vez a ponerse en forma, ¿verdad? Sí. ¿Y qué planes tienes con él para este año? Así un poquito a medio brazo. Bueno, sí, ahora ya empezaremos a partir de enero la temporada normal, su curso normal y empezaremos con algún internacional creo que para marzo o abril y después ya iremos haciendo más o menos como hemos hecho de aquí atrás una competición al mes, más o menos, cada cuatro o cinco semanas iremos haciendo algún internacional y volviendo a tomar contacto otra vez con la pista. Porque con el caballo ya no hemos competido más en la segunda mitad del año porque ya una vez perdido lo gordo, digamos, que era lo de la temporada, pues ya no teníamos ninguna prisa, ningún objetivo este año. Pero este descanso que ha tenido de pista supongo que tú lo encontrarás también mucho más fresco y con más ganas, ¿verdad? Ahora después del descanso ya estamos otra vez a ritmo normal y ya lo único que estamos esperando es que termine la temporada en la que estamos el año y que estamos para arrancar la nueva ya a ritmo normal. Bueno, y luego también está la yegua, divina, ¿no? Divina. Divina. Divina, si todo va bien, me gustaría ahora cuando empiece el año hacer ya algún gran premio con él. Sí, porque en julio, creo que fue en julio este verano donde hicimos un gran premio pequeño ya y estuvimos probando un poquito, sí. Entonces ya lo que queremos es igual, esperamos a que terminara la temporada para empezar el que viene haciendo algún gran premio pequeñito y después ya un poco al ritmo de ella. Qué bien, ¿no? Sí. Ya serán dos en gran premio. Ya serán dos, si Dios quiere. Y para el año que viene te podremos ver aquí con algún potro. A mí me encantaría, pero ahora mismo la verdad es que no, no tengo nada, joven. Ganaderos del mundo. Ahora mismo no tengo ningún potro joven. No, la verdad es que no hay ningún potro joven español. Así para empezar con pruebas de caballos jóvenes no hay nada en casa y a mí me encantaría, claro, ya te he comentado antes, que ahora he hecho de menos un caballo como el norte, ¿no? Claro. Además empecé con él con cinco añitos y cuando terminó su carrera deportiva tenía 15, o sea que pasamos 10 años juntos. Y me encantaría volver a repetir esa misma historia, empezar de jovencito, con todas las pruebas de potro y llevarlo poco a poco hasta arriba, me encantaría. Pues a ver si se anima algún ganadero, patrocinador o similar, ¿verdad? Estaría bien. Estaría muy bien porque yo, a mí me parece que estas próximas Olimpiadas va a haber un solo pura raza y va a correr por Bermuda. Imagínate. Eso es una pena. A mí me da pena. A mí lo que sí me da alegría y le doy mucho mérito a lo que han hecho este año nuestros vecinos de Portugal. Ah, exactamente. A mí me ha encantado ver eso porque ellos han apostado muy fuerte por su raza, lo que se hizo aquí en su momento y después dio mucho fruto. Creo que ellos han un poco seguido la misma línea aquella y ahora están consiguiendo lo mismo. Lo que me gustaría quizás es que hubiese gente como la que hubo en aquella etapa, estamos hablando de hace 15 o 20 años atrás, o un poco más, y que tanto apostaron, esos frutos podrían volver a salir. Pero claro, se tiene que dar un poquito que haya... Muchas circunstancias, ¿no? Sí. Sobre todo que haya gente que de verdad apuesta como hubo en aquel momento. Exacto, y que crean el proyecto como tal. En fin, esperemos. Pues nada, José, te dejo que seguro que tienes que entrenar. ¿Cuánta gente entrenas aquí? Tella Hernández y Carmen Monte. Bueno, ya está bien. Las dos chicas, sí. Claro, muy bien. Ahora voy para allá. Perfecto, pues oye, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.